El bloqueo es por la intransigencia de las autoridades de nuestra institución, porque se han hecho convenios y no los han respetado, porque las condiciones en las que estamos trabajando son pésimas, porque el parque vehicular no sirve, la prueba está en que ha habido accidentes ya, en los cuales ha habido compañeros que han sido afectados en su salud, tanto en Orizaba como aquí con nosotros, y hoy por la mañana una camioneta de la jurisdicción de Tuxpan se descompuso en la ciudad de Jalapa, se quedó sin frenos, y así van muchas cosas las condiciones en las que trabajamos en las unidades de salud, que aquí no nos pagan los gastos de camino que deberían de pagarnos, prepotencia, despotismo, de parte de gente del staff jurisdiccional, y ahorita vienen con un notario a intimidar, le pedimos al notario que pasara a verificar las condiciones en las que estamos trabajando, y el administrador jurisdiccional dijo que no, que eso no era necesario, porque a eso no venía el notario, que para eso no lo habían contratado, o sea, se que lo contrataron para que fuera a decir lo que ellos quieren que diga, eso es lo que yo entiendo. Y la otra, pues simplemente, que nosotros como trabajadores estamos resolviendo la problemática de la Secretaría desde hace ya bastante tiempo, y eso ya no lo vamos a seguir. ¿Qué Secretaría es? La Secretaría de Salud, estamos en la jurisdicción sanitaria número 6, yo soy el delegado sindical de la subsección 8 de la sección 26 del Sindicato Nacional. ¿Su nombre? Doctor Margarito Ramos. ¿Qué tiempo más o menos piensan mantener? Bueno, ahorita vamos a estar solamente un rato para no afectar más a la ciudadanía. Lo que queremos es que se den cuenta de las condiciones deplorables en las que estamos trabajando. Dos, que vean la intransigencia de las personas que están al frente de la institución, para la cual trabajamos hace muchos años. Los trabajadores nos hemos pasado años trabajando para la Secretaría. Y sin embargo, ahorita que hay gente que apenas vienen llegando, están diciendo que nosotros tenemos la culpa de cómo está la Secretaría.